Mientras no canten, que hagan lo que quieran Para mi corazón, pero hubo otro camino Que me llevó hacia el dolor Descubrí que el amor no es mejor Tuve que aprender Una y otra vez Y hace tanto, hace tanto Llevo atrás Tengo aún Tengo blues Para ti Solía ser muy fácil Amar una vez más Pero otro camino Que me llevó hacia el dolor Comprendí que el amor Suele un juego más Con querer ganar Solo pierdes Siempre No hay 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!